Bien, movimientos articulares, cuatro líneas en el pecho con caída, cadena abierta, entonces vamos a empezar por el pecho yendo hacia adelante y hacia atrás, lo voy a mostrar primero de frente y recuerden que es cadena abierta, entonces la cabeza ajusta con el movimiento, no se separa y se va a apartar, sino que siempre mantiene una distancia con el pecho, el pecho va hacia arriba y hacia adelante y va hacia atrás y apuntando hacia abajo, si lo ven de costado, manteniendo esta distancia con el pecho, van a ver que la cabeza va acompañando el movimiento pero no exagera, los hombros se quedan en el lugar, es el pecho el que se mueve, son las vértebras dorsales, la parte media de la espalda, la segunda línea va a ser movimiento hacia los costados, donde estoy moviendo el pecho, la cabeza acompaña, no es que estoy subiendo el hombro, si subiera el hombro sería esto, pero no estoy subiendo el hombro, estoy inclinándome, abriendo acá las costillas, solo se mueve el pecho, no se mueven las lumbares, fíjense que no se mueven mis vértebras, lumbares, si se movieran las lumbares sería esto, pero lo que quiero es mover esta parte del pecho, entonces prestando atención, me voy moviendo hacia derecha y hacia izquierda con caída diagonales, uniendo el movimiento frontal y lateral, entonces diagonal hacia adelante y hacia atrás y hacia izquierda y hacia derecha sería voy hacia adelante, voy hacia atrás, como si saliera una sola parte del pecho los hombros se mantienen en el lugar, no es que estoy haciendo esto, sino que estoy eligiendo cómo moverme, cómo mover esta parte, mapeando hasta que el cerebro entienda cómo es el movimiento lo mismo en la otra diagonal estoy mapeando, el cuerpo todavía quizá no entiende y por eso practicamos esto para tener más conciencia del movimiento, más conciencia del cuerpo para elegir cómo moverme prestar atención a las tensiones en la cara en las manos en alguna parte del cuerpo que esté tensando bien, tenemos las cuatro líneas, unas diagonales incluidas y ahora vamos a hacer círculos con estas cuatro líneas círculos de pecho, de vértebras dorsales con cadena abierta si ven mi cabeza acompaña las vértebras lumbares se quedan mucha atención puedo ponerme las manos acá como para sentir que estoy pasando por todos los lugares puedo hacerlo de costado para que lo vean solo movimiento de vértebras dorsales las cervicales simplemente acompañan porque cadena abierta las lumbares ajustan con práctica como sabemos esto me va a dar más disponibilidad de movimiento si está más liberado el centro si la columna vertebral es más flexible mis extremidades también van a ser más flexibles bien cuatro líneas desde las vértebras dorsales cadena abierta y círculos y círculos ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? vamos a ver